Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El viernes 23 en horas de la tarde y posteriormente a la inauguración de la calle Julián Camino se llevó a cabo en las instalaciones del estadio Beto Camino la imposición del nombre Luis Carlos Pata Robles a la tribuna del mismo. Señoras y señores, vamos a compartir ahora la ceremonia de imposición del nombre Luis Robles a la tribuna de este estadio organizada por la Liga Maipú Informa de Fútbol a través de la petición directiva presidida por Sebastián González a quien tenga mi llave y agradecer la palabra para referirse a este trascendente de la tarde. Gracias por ver el video. 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 ... 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 y jugó muchos años en la Argentina, después se fue a Chile y realmente creo que este es un reconocimiento válido que le está haciendo el estadio de fútbol y realmente me puse muy contento cuando me hicieron la invitación para hacer en conjunto estas dos inauguraciones. Desde ya agradecer a todos, agradecer la presencia también de Gervasio y de todo el gabinete y de los concejales y de todos los medios de prensa. Desde ya muchas gracias y vamos a darle la palabra a quien va a llevar el resto de la vida esta calle, estas tres cuadras que seguramente van a seguir porque esto tiene que seguir hasta la ruta, así que seguramente vamos a ir viendo. Bueno, escuchamos la palabra entonces de nuestro convecino Julián Camila. Bueno, buenas tardes. Al medio de hoy estaba almorzando con mi mamá y me dice, va a tener que decir unas palabras. La verdad ni idea de lo que voy a decir. Cuando uno lo saca del ambiente, bueno, si empezamos a hablar de fútbol, por supuesto, podemos estar una, dos, tres, cuatro horas y no me voy a cortar. Pero si me dicen a mí, van a poner el nombre de tu calle. Y digo, no, la verdad, impensado para mí. ¿Qué sentís? Y por supuesto una alegría, una alegría muy grande. Pero es difícil decirles con palabras lo que uno siente, ¿no? Hace diez días fue el cumpleaños de mi tío, que cumplió con 94 años. Y lo llamé por teléfono y le dije, mirá tío, dentro de diez, doce días, inauguran mi calle, que llega justo al estadio. Y, bueno, mi tío, que gran orador, ese sí habla bien, ¿no? Me empezó a hablar de Maipú, de la vida, de mi papá, todo. Y la verdad, nos emocionamos los dos y parecíamos dos chicos de diez años llorando los dos por teléfono. La verdad que eso fue una complacción muy linda con mi tío. Bueno, veo muchas caras conocidas de acá. Después vamos a hablar, lo voy a saludar a todos. Simplemente agradecer a la Intendencia y a todos los concejales que han hecho posible que esta calle lleve mi nombre. Y, bueno, para mí, ya les digo, es muy importante esto. Y no lo pude explicar con palabras la alegría que tengo. Así que muchas gracias. A continuación se procederá al descubrimiento, entonces, del cartel que deja sentada la imposición del nombre Julián Camino a esta arteria de nuestra ciudad. Lo hace el señor Intendente Municipal acompañado por la personalidad homenajeada. El municipio de Maipú, conjuntamente con AMAR, llevan adelante un programa de esterilización de perros y gatos. AMAR es un grupo de gente amante de las mascotas que busca ubicar a perros y gatos abandonados en una familia que los adopte. AMAR no es un refugio. ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva. Una gata castrada siempre está en la casa y no atrae gatos. La castración en los perros previene problemas de salud y comportamiento. Una perra castrada aumenta su expectativa de vida. No tiene celos, no ensucia ni escapa. Solicitar turnos en dirección de Bromatología, Madero 383, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Castrar es un acto de amor y cuidado absoluto. ¡Vivamos Maipú juntos! Circular responsablemente en la vía pública. Respeta las señales de tránsito y se dé el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.